¡Suscríbete al canal! No es mi tipo de hombre, no me gustan rubios, por empezar. Bueno, Marco, y no me gustan delgados, no me gustan rubios, no me gustan. Pero Marco es delgado, ¿eh? Ya, pero no como Joaquín. ¿Cuál es tu problema? Nadie, chao, nada por ningún problema. No, si quieres hablar y quieres ser maduro, háblame. Haz otra cita, chao. Casi 28 años, vivo en tres ciudades diferentes, dos trabajos necesito una mujer, no una pendeja. Tú no me vienes a decir a mí pendeja por idioteces, ¿me escuchaste? Han dicho una cosa inteligente desde cuando entraste. Ay, no, de verdad. Una palabra buena hacia mí, una... ¿Una palabra buena hacia ti? ¿Por qué tengo que ir a hablar? Te acercaste a mí diciéndome, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te pasa? Sí, es verdad. Yo no me voy a acercar a ti, tú te tienes que acercar a mí. Estás equivocado ahí. Estás muy equivocado ahí. Porque tú es el que decidiste entrar acá y estar con otra chica, no yo. Así que tú te tienes que acercar a mí, obvio. Baja 5.000 cambios para hablarme, porque no estás ni siquiera razonando. Yo no tengo ni ganas, no tengo ni ganas. Pero este me toma el pelo, o sea, no tiene ganas de hablar y luego se queja. ¿Por qué tampoco ponen... ¿Cómo tú puedes hacer una pregunta si todo lo que hiciste desde cuando entraste a su hora de pendeja inmadura? Lea el Financial Times un día, por favor. ¿Para qué mierda? ¿Quiere ir a leer un diario? ¿O sea, dentro de un reality show? ¿Qué me estás contando? Se despierta y lee Twitter y todo el día hace el giro, mira el coso de meandro, mira lo que... Y Sandra, mira lo de Michelle, Twitter, intruso, SQP y después come, viste, porque ya hizo la mañana. Lea algo más, tío, porco. Todos los días así con esa mierda. Basta, estoy cansado. Y veo la misma inseguridad que tú tienes afuera. Yo no tengo ninguna inseguridad. Yo de mí estoy súper segura. El problema es que a ti no te gusta. A mí me hubiese gustado que la persona con la que estoy le guste todo de mí, como lo hicieron Oscar y como lo hizo Joaquín. Ailén, la cara más linda según Marcos, Ailén, Laurieta, que tiene dos tetitas muy bonitas. Un bel panetón, eh. Slavia. Cuando hablo de una chica madura, es una que entiende que si ella no me gustara físicamente y si solo me fijaría en el físico. ¿Sabes cuántas chicas con más tetas y más pelotudo encuentran en mi vida? Si es un juego y me dicen eso, si podría, tú lees, me sentía un pelotudo. Entonces elegí el cerebro, la cara tuya, el culo de plaga y la teta de Oriana. ¿Qué mierda quieres? Ok, siéntete un pelotudo. ¿Qué mierda quieres? ¿Qué mierda quieres? Pero yo, 28 años, no puedo estar acá discutir de esa cosa. Habla con garabatos, te refieres a... ¿No hablo con garabatos? Sí, habla con garabatos, te refieres a como una ordinaria. Tú tienes que darle las seguridades. Yo te la di. Por otro lado, andas diciendo, sí, sí, a mí me gusta el cuerpo de gala. Y de hecho, todas mis sexes eran así, más gorditas. Pero, ¿me entiendes? Todo lo que expresé hasta ahora, la profundidad de lo que le estoy expresando yo y la profundidad de lo que está expresando ella. Yo te estoy hablando de la importancia que tú tuviste en mi vida y de la que quise seguir viendo y odiarte. Y tú me estás hablando de lo culo y de la teta. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo hablar con una persona que se porte como la capra. Dio Cane. Tengo que portar. Tú tienes que portarte como la persona de la cual que yo conocí afuera. Ni más, ni menos. Acá te estás hablando como una niña inmadura, sin contenido, que habla todo el día de la misma. Si tú piensas que eso está bien y te sientes tú misma, está bien. Tú sientes que yo me porto mal, que no respeto a la novia porque me divierto con mis amigos. Porque he sido un p*** y me porté mal con esa chica acá adentro que no puede superar. Te estás inventando cosas. Estoy cansada. Yo no dije que eras poco hombre, yo no dije que tú me cagabas en los viajes con tus amigos. Yo no dije todo eso. Te lo estás inventando. Te lo estás inventando. Te inventás las cosas. Se inventa las cosas. Te lo estás inventando. Te lo estás inventando. Te lo estás inventando.